Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Mili y vamos a divertirnos un rato con Squad Busters. Hoy me encuentro con la sorpresa de que vuelva a estar el desafío del misterio de Tara. No sé cuántos días dura, la verdad. Yo no me voy a quejar, me dan recompensas, pero no sé cuántos desafíos... cuánto va a durar este desafío, cuántos días va a durar. Así que, nada, he jugado una partidita, veis que he jugado ahí, me han dado 6 médicos, así que vamos a darle otras 3 partidas más, los 2 que tengo ya, más alguno que tendré que comprar. Yo no me voy a quejar. ¿Vale? Vamos a ver qué tal se nos da. Vamos a empezar con Montapuerco, vamos a cambiar un poquito y vamos a... No sé si he cogido... si he completado todas las misiones de hoy, la verdad. Vamos a ver... ¡Joder, macho! No, pues mira, necesito coleccionar gemas, no sé cuántas me quedan. Y es verdad, tengo... Tengo... Aquí esto me viene perfecto. Tengo un cofrecito especial por abrir de... A ver, debilita este. De lo que viene siendo el pase... ¡Buf! Aquí... Pues venga, Colt. Vamos a tirar esto y ponemos este... Aquí, cogemos otro... Cogemos a la reina, sin duda. No nos vamos a quejar... ¿Había... ¿Cómo se dice esto...? Hechizo se agogó... ¿O qué? Porque no me he dado cuenta y de repente tenemos aquí la de Dios. Por ahora no nos molestan, así que... Perfecto. Vamos a coger esto... Y... Abrimos a Colt. Conseguimos esto... Ocho... Ocho jugadores quedan, acaban de anunciar, así que... Perfecto. Siete. No nos vamos a quejar. Vamos a tirar esto... Y esto. Vamos a coleccionar aquí moneditas por un tubo. Abrimos... Venga, vamos con este... Y va siendo hora de... Coger un primo... Un bárbaro... Un médico... Ya que estamos... Pues no me voy a quejar. Aquí... Abrimos esto... Que nos van a dar... Suficientes moneditas para... Otro Colt. Aquí... Perfecto. Vale. Si no, el montapuercos, la verdad. De tanque... No es lo que más... Me gusta. Uff... Este es... Son selis. Y un primo. Mira lo que yo buscaba. Un primito. Vamos aquí... Nos cargamos a este... Y conseguimos... Otro cofrecito... Pues montapuerco, al canto. No me voy a quejar, eh. Me dan aquí esto... Y no sé si tengo que debilitar... También a jefes, eh. Este... Pues montapuerco... Vale. Vamos cuartos... De seis. Recta final... Vamos a coger estas dos gemas... Ya que nos las regalan. ¿Me puso algo de avisos de los jefes? Es que creo que hubo una partida... Que jugué hoy... Que... Me cargué como a tres o cuatro golem... Y no sé si he completado ya lo de las gemas... Pero que ahora... No me ha saltado. Vamos a abrir esto... No, no, no... Me han hecho el... Me han hecho ahí el sandwich... No ha molado nada... La verdad... Vamos a por este... Y aquí muy tranquilo... Quinto... Me da igual... Quinto que... Otro... El objetivo es lo de Tara... Así que... Pues nada... Tranquilita... Partida... Llegamos... Me hicieron ahí el sandwich... Y me dieron la del pulpo... Tenía que haber cogido más gemas... Pero bueno... Poquita cosa... Tres Greg... Vamos a reclamar... Esta recompensa... Dos llaves épicas... No me quejo... Y voy a abrir este... Puso más un en el primero... ¿No? Vale... Y... Cogemos aquí... Las tres mil moneditas... Que para los tiquecitos... Vale... Y mira... La ultimista... La ultimita misión... Vale... Pues vamos a por... La siguiente recompensa de Tara... No sé si es para introducirla... La verdad es que... Lo vi ayer... Lo grabé rápido... Lo subí... Sé que... No coincidirá... Con lo que... Vosotros estáis viendo... Pero básicamente... Porque... Dejo juego cuando puedo... Y tengo vídeos grabados... ¿Vale? Por eso es... Me parece un poco vergonzoso que Selly necesite tres disparos para matar a un esqueleto... La verdad... Es un tanto vergonzoso... No sé a vosotros... Que os parece... Pero a mí... Me lo parece... Vamos con el... Ya que me regalan un... Un rey royal de primeras... Pues no me voy a quejar... La verdad... No quiero ir todavía... Uf... Mira... Ya que están aquí... Mis... Estos... Ahí... Pues vamos a por esto... ¿No? Vamos a... Coger... El cañoncito... Lo tiramos aquí... Que me vendrá bastante bien... Team frío... Que gracioso... El chico... Vamos a abrir otro cofre... Otra Selly... Me van a tocar la moral estos esqueletos... Estos guardias... Creo yo... Que me van a terminar tocando la moral... Eh... Otra Selly... Vale... Tenemos aquí que... Gestionar esto bien, eh... Porque tengo... Cofrecitos... Muchas monedas... Reina arquera... No me voy a quejar de... Los épicos... ¿Qué quieres que te diga? Uf... Igual... Tenía que haber cogido... Más... Al primo que... A esto... Pero bueno... Vamos aquí... Una pam... No sé si tengo... No hay nada que curar... Me viene bien... Que los guardias ahí... Estén a tope... Los fantasmas reales... Me refiero... Aquí... ¿Qué cogemos? Va... Vamos a fusionar a la Selly... Ya que la tenemos ahí... Vamos a por este... Tío... ¿Por qué te tienes que ir a tomar por saco? No me... ¿Todo que es la moral? Salir de ahí... Salir de ahí... Salir de ahí... Eh... Otra pam... Pero podéis atacarle... Desde lejos... A ver... El team frío... Estaría a muerte... Yo creo que me está salvando... El tener el... 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 ¿Cómo se llama esto? El rey... El rey royal... Creo que me está salvando... ¿Qué queréis que os diga? Vamos a coger esta bombita... Que al final me va a venir bien... No estoy cogiendo muchas gemas... Por razones obvias... Porque no estoy yendo a pelear mucho... Pero creo que va siendo hora de ir, eh... Vamos a coger otro... Creo que va siendo hora... De coger aquí... Temardo, eh... Es un poco tarde... Pero bueno... Igual se pelean ahí... Unos cuantos... Vale... Justo tengo que cruzar cuando se pone esto... Qué poco pienso... Nooo... Mierda... No sé si quinto es esto... Me he quedado callado... Quinto... Ah, vale... Habían matado... A Team Frío... Vale, vale, vale... Me he centrado en sobrevivir... Y no sé si era realmente necesario... Vamos... Uh, un épico... Un rey... Dos reyes... Creo que lo subo, eh... Creo que ya va siendo hora de... Vale... Mega caballero... Y creo que va siendo hora de subir... Al rey royal... Lo evolucionamos... Aquí tenemos... ¿Qué conseguimos con esto? Si hay varios reyes en squad... Despliegan más reclutas... Vale... Me gusta... Me gusta... No suelo conseguir evolucionarlo... Fusionarlo... En... En las partidas... La verdad... Eh... Vamos a jugar otra... Vamos a abrir... Otro cofrecito... Tengo que comprar tiquecitos... Me puso como que se había expirado... El evento... Comienzo con mega... Espero que sea la gallina... La gallina dragón... Me gusta mucho más, eh... Vale... El tigre... Por hablar... Esto me pasa por hablar... ¿Qué prefieres uno? Pues toma... Te llevas otro... Tú tranquilo... Vale... Cogemos esto... Esto... Y venimos aquí... Cogemos un colt... Ojalá nos toque una reina... Tío... ¿Qué te pasa? Ausancio... A ver... Vamos a abrir esto... Con otro colt... A ver... Está por aquí... Me va dejando rastros... De monedas... No sé qué está haciendo esta gente... Vecina de Valencia... ¿Qué estáis haciendo? ¿Me lo podéis explicar? Se están como peleando entre ellos... Pero al final... Es absurda la pelea... No... No entiendo nada... La verdad... No os voy a engañar... No termino de entender... Yo lo que acaba de pasar... En esta pelea... ¡Uh! ¡Qué bien! Eh... Me voy a llevar otro colt... A ver... Este loco... Que me deja aquí abrir... Y ya está... Mickey... Que me estás dejando comentarios... Amigo... Que me está apareciendo en el móvil... Muchas gracias por estar aquí otro día más... Se agradece en el alma... Vale... Eh... Voy a tratar de pelear... Llevo... Dos quintos puestos... Voy a intentar pelear... Voy a intentar pelear... Vale... A ver... Y ya no solo quinto puesto... Sino que ha sido el peor de todos los participantes... Vale... Vamos a este... Vamos a ver... Vamos a ver... Dos colt... No vamos mal... El tanque que es el tigre... A ver... Vamos a ver si acabamos con este rápido... Mantenemos la distancia... Mantenemos la distancia... Se cagó... Al final... Se cagó... Lógico y normal... También te lo digo... Vio dos... Estos fusionados... Vamos a coger aquí... Vamos a ver si conseguimos bastantes gemardas... Me falta orito... Vale... Orito tenemos aquí un par... Otra por aquí... Otra por aquí... Y fusionamos... A Bo... ¿Verdad? No... Pues reina arquera me viene perfecto... No tengo yo para correr... Fue rabia... Es que no tengo aquí... Turbo... Mmm... Cuartos... Quería pelear más... 5... 4... 3... 2... 1... ¡Ah! Se me quedó sin turbo... Quería ir a por esas gemas... Bueno... Un cuarto puesto... Cuarto puesto... Ausencio... Que nos lo hemos cargado... Y había otro más... No... Nos hemos cargado nosotros... A vecina de... ¿Cómo se llama? A vecina de Valencia... VLC es Valencia... Vale... Mercader... Tenemos aquí... Para... Fusionar al... Evolucionar al Mercader... Que ya estamos... A 26... Ya... Cerquita de varios... ¿Eh? Barbaritos... Y... Y... 1... 2... Más 1... No es especial... No es... Perdón, épico... Es especial... Me gusta... Pues oye... Que hagan estas cosas... Yo no me voy a quejar... ¿Qué queréis que os diga? Me parece bien... Así que... Espero que a vosotros también... Espero que el vídeo os haya gustado... Os haya divertido... Os haya entretenido... Y nada... Una vez llegados hasta este punto... Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos... Y además a vuestros enemigos... Espero veros pronto... En el siguiente vídeo... No me falléis... No me falléis... Teentroires... Trية... Conocional... Es Imperached... Bien Sun... Les Mm... Deja... Pues yo...